¡Suscríbete al canal! No, yo les hago el detrás de cámaras para que vean mi sufrir de mujeres Porque esto de las manualidades nada más no se me da Pero aún así participo Aquí estamos apoyando a los amigos Y esta dinámica fue lanzada por Silver de El Planeta Norte en la red social de la I Aquí les va a aparecer el icono para que sepan cuál Para cuando se suba este video pues ya habrá pasado esa dinámica así que no se emocionen ¿Y de qué trata esta bonita dinámica? Pues de crear un vestido con dulces Usando cualquier muñeca de cualquier marca Así que si quieren saber cómo pasé de esto a esto Pues deja de estar de quisquillosa y quédate viendo hasta el final Pues ya están aquí las chicas que fueron las elegidas, las ganonas para esta dinámica Son esas fashionistas que como me encantan por el tono de pelo, por el peinado, la ractra La ropa pues mazo, no soy tan, tan, tan así que te digas Ufff, ufff, qué fan, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay Y vean, estos son los dulcecillos Los dulcecillos que escogí Ay, estos que me fascinan, va a ser bien difícil, bien difícil para mí poderlos usar sin que me los esté tragando Y estas gomitas en tonos, ay no quiero enfocar la cosa esta A ver, ahí está Estas gomitas con tonos rosa y blanco Y también tengo por acá estas que les digo que están bien darks Según son pingüinos, ¿verdad? Pero pues bueno, según Estos los metí al refri porque ya se estaban aguadando por el calards Y como los compré en el tianguis, pues bueno, ya venían así como más aguadines Pero a ver qué tal me sale el truco Y los vestiditos que encontré que siento yo que le combinan a todas las shuntash Es este, que este lo hice yo Con un retazo de tela hace tiempo Tiene acá hasta su velcro Y pues bueno, está muy Muy de corte y confección de principiante, ¿verdad? Pero me vale Porque lo demás que tengo es Este lo quiero usar con el de los pingüinos Porque siento que si le ponía el fondo negro Pues se iban a perder los pingüinitos Entonces, pues ahí veré la forma en cómo los voy acomodando Y así todo Y las gomitas estas y los shuntashitos estos de colores Los quiero usar con este vestido blanco Vean Porque siento que a este como tiene el fondo negro Si van a resaltar más estos colores Entonces igual el truco, ahí veremos Aún no sé cuál va a usar cada una de ellas Todo dependiendo de la tona de la pela, del ragstro Y que no se pierda con lo de los dulces y demás Y pues ya saben que acá pues somos muy inventadas Y todo depende de la tiempo Pues pues ya lo tengo encima O sea, hoy estamos al lunes 22 de abril Y el límite es el 28 de este mismo mes Entonces pues ya no tengo mucho tiempo para hacerme la loca payasa Ridícula, absurda e inventada Y mucho menos de estar echando el short Así que empecemos ya Con el proceso creativo 6 hours later Colección hours Ay, no sé ni qué estoy haciendo Puro batidero O sea, vean mis dedos No sé si alcanza a ver O sea, estoy todo lleno de entre lo pegostioso de las gomitas Es que al momento de poner el pegamento De estarlas manipulando Pues te van dejando ahí dulce Y todo pegostioso No sé si me está encantando Y esta es la primera, ¿eh? Y nada más es la falda O sea, me falta la parte de arriba Según yo le quiero poner de estos dulcitos En todo esto En tono rosa, blanco, no sé todavía Pero, ¡ay! Esto es de chocolate O sea, si esto ya se aguado Ya se hizo todo pegostioso Por el pishy calor que está haciendo acá Imagínense el chocolate Y no sé si va a agarrar el pegamento bien en esto Yo lo tengo clarísimo Y si a ustedes no les ha quedado claro Pues se los... Aquí se los digo Yo no nací para estas cosas ¿Saben qué? Hasta aquí le dejo La neta no No Bye 3 hours later Pues tuve que dejar pasar un buen rato Para tranquilizarme Porque la neta sí me puse de muy mal humor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Pues miren Le puse estos chunches Los de las chistes Bolitas de colores Y lo único que logré Fue hacer un batidero Porque, como les dije El chocolate Al remojarse con el pegamento Pues soltó colores Ahí se puede ver el desmadre que hice Y no se pegaba O sea, a la tela Entonces me tuve que ayudar De esta cinta Que es como de papel Ahí no sé cómo se llama esta cosa Pero bueno Se la puse Y sobre eso pegué las chispas Y... Con pinzitas ¿No? Y todo lo que se nota ahí El batidero La cinta y eso Pues los voy a tener que arreglar con Pues no sé Con la pintura para tela Con chispas ¡Ay! No sé Ahorita la cabeza no me da pa' más Y acá el otro vestido Pues nada más le sobrepuse esto Las gomitas Por como para dar una idea Para ver si si me aventaba a hacerlo O de plano Desistía Y pues voy a hacer algo así La neta Total Todos se van a reír ¡Ja, ja, ja, ja! Y van a decir ¡Ay! La churpia de la chula Insiste en participar En estos eventos exclusivos Para gente muy couturts Pero bueno Ya saben Que siempre hay una payasita Del circo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Coleccionarios Pues hasta aquí le paro Porque en serio que Me empezó a doler la cabeza Y demás Y este No, ya no quiero saber ahorita De pegamento Ni de dulces Que ya me comí Vean O sea La mitad O sea Casi un kilo ¡Ja, ja, ja! El azúcar Hasta el tope ¡Glaya! Pues bueno A ver cómo me va mañana A few moments later Voy a coleccionar Pues en lugar de irme A dormir O a descansar Lo que sea Que iba a hacer Hace un momento Pues ya Empecé con lo de los pingüinos Ya están pegados Con las gomitas Estas fueron mucho más rápido Manejar el pegamento Y todo Y no se hicieron tan pegajosas Como estas rosas Pero aún así Vean Los dedos ¡Ja, ja, ja! ¡Ay no! Que desmoda Y saben que Al momento que traté De mover este Para ver Qué tanto había pegado ¡Ay! Se le cayeron Las blancos Entonces Ya no estoy seguro Si se iba a pegar O no Y este Pero bueno Ahí sí ya será Ver mañana Qué tal Y si no Pues voy a tener Que quitárselos Y buscar otro dulce Y eso No sé si me va a dar Tiempo Porque pues ya No falta mucho Para La La fecha límite Entonces Pues bueno ¡Ya! Ahora sí Espero ¿Verdad? Hasta aquí le paro ¡Ay! Colección Hours Pues ya es otro día Y yo insisto Con este pichy vestido Porque conmigo No vas a poder Hija de la Very Good ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay no! Traté de conseguir Azúcar De sabores En tonos Que le quedará Pero no nada Así que me acordé Que tenía este Este ¡Ay! Este frasquito De Para telas En color negro Entonces dije Voy a rellenar Los huecos Pero en el proceso Pues ¡zas! Que se le desprenden Los chocolatitos De esos Tres Voy a esperar Que se seque La La pintura Y ver este Si quiera Y si no Pues se lo voy a quitar Y le voy a poner Más bombones Y en un arranque De furia Por ese Suceso De los chocolates Que empiezo A darle De pincelazos A los bombones ¡Ja, ja, ja! ¡Y que me encanta! Así si ya me va gustando Entonces Vamos a ver Que tal El otro Pues ya Que se quedó bien Se quedó intacto A lo mejor hago igual Algo con Con el chunche ese No sé Pero bueno Por lo pronto El que me está dando Mucho dolor de cabeza Es este Y pues ya Ya les iré contando Al ratito A ver si Si me convenció ¿No? O se va la basura ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta aquí Miren por ti! Un ching De años después Y de asistir A terapia En grupo ¡Colección hours! Pues ya están aquí Estas chicas Pues dizque peinadas ¿Verdad? Es lo que se pudo hacer Y ni modo Si no les gusta Ni a soportar Así que Pues lo único Que falta Es ponerle Los vestidos Que están En el refri Pues Si lo saco Y lo dejo A temperatura ambiente Con el calorón Del infierno Que estamos experimentando En este momento En la ciudad Pues se va Aguadar A derretir Y pues No queremos eso Aquí está El resultado final ¡Colección hours! ¡Oh! Ja, 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 ja Ya me gustó mucho más La verdad Ya puesto Y con los detalles De las medias Los zapatos El pelo Ya Ya le dio otro Pues otra vibra Es que la verdad Ay, no Pues ustedes vieron Estaba empezando A hacer un batidero Con el chocolate Y demás Pero que al final Se pudo solucionar Y vean Le hice el bolsito Ay, eso sí me encantó Ay, a ver Voy a tratar de moverlas Porque fue un rollo Poderlas parar Que quedaran fijas No sé cómo Lo voy a hacer en la foto De hecho Estuvieron en el refri Como una hora Porque como Al momento de vestirlas Y todo O sea, tuve que sacar Los vestidos primero Dejar que Estuvieran en temperatura ambiente Ya que estuvieron blanditos Ya se los puse Y demás Pero pues el calor Aunque están siendo acá En verdad No les miento Ahorita estamos a 32 grados Y pues empieza A ablandar el chocolate Entonces yo una vez Que se lo puse Pues regresó Al refrigerador Y ahí se estuvo Un buen rato Entonces ahorita Está tieso el vestido Por lo mismo Que les estoy contando Pero a ver Voy a tratar De acercarles esta Y que no sea Un total y absoluto Despapache Vean Este bolsito Muy cucú Que le puse ahí Con una cadenita Y ya pues los bomboncitos El peinado Que le puse spray O laca Pero pues les digo El calor Está siendo de las suyas Y pues ya se le bajó Un poco el asunto Luego con estas medias Me encantó Y estos zapatitos Bien de putuca Me encanta Ay esta Esta si es algo Que yo me pondría La neta Así Como Talia usó Lo de los ositos En los noventas A principios Pues bueno Yo usaría este El de los pingüinos Claro Y vean Esta chamacona Que ay esta es De mírame Y no me toques Porque me da cosa Manipularla mucho Y que se me vaya a caer Y ir así Todo a la basura Porque esta falda Está durísima Vean No tiene movimiento De lo mismo Que estuvo en el En el refri Y bueno Lo de acá arriba Ni se diga Y sus pelos Como les acaba De poner El spray O la laca Bueno Quedaron tiesos Pero solamente Así Y vean Acá las Medias Estas A propósito Las rompí Para poderle hacer Los guantes Y ya quedó así Con un estilo Como pues más Pues más mío ¿Verdad? Y con sus botitas Ahí roqueronas Ay coleccion hours Pues como ven Pues miren Yo no sé Si voy a entrar Directamente al concurso Solamente participar En la dinámica Pero pues Si estuvo un poco Más accidentado Más dramático Esta creación Les insisto Les repito Yo no soy Customizador Profesional Ni diseñador Ni mucho menos Simplemente Soy una loca Payasa Ridícula Absurda E inventada Que le gusta Pues hacer de repente Sus propias creaciones Pues porque de esto No encuentras Tan fácilmente Al menos No en Barbie O en la ropita Genérica O en la original No sé Entonces pues bueno Ya le doy un poco De mi propio estilo A estas creaciones Y aparte participo Juego con los amigos Coleccionistas Que lanzan Estas dinámicas Que cada vez Me hacen sufrir Más Pero pues yo Les doy el contenido Cotorro Detrás de cámaras De cómo sufre Un mortal Una atrevida Que no sabe Nada de esto Pero aún así Se avienta A hacer Estos diseños Locosones Pues esto es todo Por la vida De hoy Y pues los veo En una próxima Transmisión Que espero que no sea Otra No sé De estas dinámicas Ya déjenme descansar Por favor Bye Si esta vida Les gustó Ya saben Lo que tienen que hacer Ay ni que fueran Nuevas Darle me gusta Comentar Compartir Tocar la cabanita Suscribirse Eso es lo más importante Bye